Un instituto como otro cualquiera, que de un día para otro se convirtió en un infierno. A mí el chico me daba pena, la verdad, pero después de esto me siento un poco tonta. Que le den, tronco, se lo merece. Pablo siempre ha sido un rarito de libro. No se llevaba con nadie del insti, se pasaba todo el día pegado al móvil, jugando a jueguecitos, pasándose vídeos, cosas así. A ver, Pablo era el típico friki, o se ve con ser una estrella. El tío tenía un canal que daba vergüenza ajena. Hello everybody, bienvenidos un día más a mi canal. Aquí está Pablo Online, un servidor en tu servidor dispuesto a servirte. Hoy os traigo un tema que probablemente sea de vuestro interés. ¿Cómo aguantar despierto en una competición para videojuegos? Ya sabéis que dar a la pausa no es una opción, por mucho que nuestras madres existan en lo contrario. Ahora os traigo 10 claves muy pro, ¡alturrón! No sé, yo estaba suscrito y algunos vídeos no estaban tan mal. A ver lo que hacía una mierda. Hello everybody. ¿Qué pasa? Aquí, el papá. El chico quería hacerse la del partner. Vamos, conseguir millones de suscriptores y vivir de la publicidad de sus vídeos. Pero nadie le tomaba en serio. Todo el mundo le vacilaba. Así que un día, intentó algo totalmente distinto. Hola gente, ¿cómo estamos? Estoy un poco nervioso porque nunca he hecho un vídeo como este. Ahora están todos en clase. No, 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 no. El problema es que Pablo no esperaba que quien se comiera su broma fuera el Charly. Cuando se enteró de que Pablo le había gastado la broma y encima lo había colgado en su canal... Pero bueno, mira gente, estamos aquí al pringadito de Distintura. Mira, mira, es famoso tú. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa contigo? ¿No quería ser famoso en internet o qué? ¿No quería ser famoso? Mira, una foto. Ahora vas a ser famoso. Mira, aquí, eh. La charria a sus amigos se les fue de las manos. Se lo tomaron muy a pecho. Al final todo se solucionó. El director se enteró de todo y cogió a Charlie y a los otros y los expulsó un tiempo. Era exagerado que se pusiesen así con él por una broma. Así que todos la apoyamos. Y así se hizo el vídeo súper popular. Pero poco después se volvió a torcer el asunto. Era para flipar. Estaba claro que eran Charlie y sus amigos de nuevo. Los muy cobardes se escondían detrás de cuentas falsas para que no les pillaran. Mucho musculito, mucha fotito y luego... ¿Qué va? Ni yo ni mis colegas amenazamos a ese pringo. Además, si necesito algo voy yo solo y le parto la cara cuando quiera. Nosotras estábamos con él. Nos daba mucha pena que estuviera pasando por todo esto otra vez. Por eso mismo nos quedábamos flipando con las filtraciones. Es que era el mismo. El tío estaba haciendo cuentas falsas para ganar haters. Estaba haciendo autobulling. O sea, una locura. Madre mía. Hay que estar muy mal para hacer eso. Todos estábamos con él. Pensando que lo estaba pasando fatal. Y mira. Está claro que quería vengarse por lo que le hicieron. Y hay que ser retorcido y cabrón. Me parece súper fuerte. Pero por otro lado, no creo que lo hiciera para fastidiar a nadie. Por aquí no ha vuelto a pasar. Dicen que se ha cambiado de instituto. Sé que es lo que parecía que lo hacía por venganza o algo por el estilo. Pero esa no era mi intención. Es que no salió como tenía previsto. Cuando Charlie y sus colegas me agredieron, vi que la gente me apoyaba. Y que las suscripciones aumentaban. Y eso me hizo sentir bien. A la larga, me importaban un pledo las palizas y los insultos. Aquí nadie me conoce. No sabe quién soy de lo que hice. Supongo que es una oportunidad para empezar de cero. He cambiado. He aprendido de mis errores. ¡Gracias! ¡Gracias!